Hablemos sin tapujos, ya sabíamos que iba a pasar, llevábamos mucho tiempo distante, sin hablarnos y era de esperar, no podía seguir la cosa así. Pasamos muy buenos momentos, muchas risas, tú me hiciste reír, yo te hice reír, fueron grandes días, pero últimamente has estado distante, no te he notado, no he notado tu presencia. He conocido otra cosa, me está haciendo sentir muy bien, me está haciendo muy feliz, tú tuviste la oportunidad de ser feliz y esta cosa, y esto no ha avanzado, esto hay que... tenemos que dejarlo, tenemos que dejarlo. Pero que no pasa nada, que nos vamos a seguir viendo. A ver, a ver, te sigues suscrito en este canal, y te vas al link que hay en la descripción de otro canal. ¿Cómo se llama ese canal? Zayus Films. ¿Qué? Zayus Films. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Que quieres ver una película y no sabes por dónde? Zayus Films. ¿Que no sabes ir al cine porque una película es mala? Zayus Films. ¿Que te aburres en casa y quieres saber curiosidades sobre películas? Zayus Films. Si es que si la respuesta está en Zayus Films, si es que es mejor que la Biblia, coges, le das a like a este vídeo, para acabar bien, con un comentario de despedida que digas, tío, gracias por estas risas, tío, gracias por no sé qué, o tío ha sido un hijo puta, algo de despedida. Va a salir en la descripción y ya está. ¡Chao!